esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Comenta de show Jairo Bay con ustedes como siempre para traerles las noticias saludos amigos de Jairo Comenta podcast Jairo Bay señores con ustedes para brindarle las informaciones para traerle todo lo que tiene que ver con el acontecer musical con el acontecer noticioso y demás señores muchas cosas pasando muchas cosas pasando lo que tiene que ver con la música y señores Lápiz Consciente Lápiz Consciente se ha caracterizado por ser un tipo de pocas colaboraciones a nivel de otros artistas en un sentido no sé si me doy a entender porque él ha tenido la oportunidad de colaborar con muchísimos artistas y él lo que ha hecho como que ha desterrado eso no no yo no estoy como eso papá papá y le ha dado banda a eso y le ha dado banda a eso sí y cuando uno ve eso cuando uno ve acá pero y por qué Lápiz teniendo esa oportunidad teniendo eso ahí como que no no lo ha aprovechado porque él ha tenido la oportunidad de grabar con esos artistas eso es fácil porque todos esos artistas los reconocen aunque en un momento y que no yo no reconozco vaina pero todo el mundo sabe que eso era teledirigido eso era muy bien teledirigido que se tenía que decir eso para que no tú sabes para que eso como que eso vaina por ejemplo en su tiempo el tipo grabó con residente con Héctor el padre se le vio corriendo grabó con nada más y nada menos que Nengo Flow el tipo eh tuvo muchas eh muchas colaboraciones eh importantes aunque independientemente que eso vino por medio de la Top Dollar con Cosculluela señores tiene un ritmo señores con Cosculluela él tiene un baila ¿no? una con flow flow my hook eh nada más con quien más con J. Álvarez él tiene eh una colaboración o sea él logró que yo creo que la más reciente así con los bodys con J. Álvarez esa tiene como cuatro años cinco años que se llama Los del Torque Los del Torque se llama esa canción y todo eso viene tú sabes luego de de lo que es luego de lo que es eh esta con penetración con Tonto la y ese engranaje y se dieron muchas cosas bien interesantes hay luego eso como que puff puff como que cae la consciente comienza su tiradera con los boricua y por ahí se va como que no se ha visto de que esa es confraternidad pero si él ha expresado que respeta a daddy yankee daddy yankee que que venía una canción que esto que el yache al final como que eso nunca como que se cuajó como que eso nunca se cuajó y y y todavía el día de hoy se está hablando de eso de que si fue real que él vino a firmar a lápiz que tú que lo otro en fin un viaje de vaina pero él se ha expresado respeto y admiración a ningo flow y álvarez a coscuyuela que si se fijan esos mencionados el mismo residente si se fijan esos mencionados son raperos vicos y la canción papá con vicos y que ya me imagino él dijo ya después de esa colaboración yo no necesito más nada y era un ejemplo porque es una colaboración que todo el mundo desearía daddy yankee no ha grabado con vicos oigan yankee nunca grabó con vicos y sí señores cuando vemos esto solamente hay que ver solamente hay que expresarse y hago este resumen de todo lo que ha vivido lápiz con los boricuas que todo el mundo sabe que lápiz le hizo frente porque él mismo lo ha dicho y ciertamente lo que se buscaba era tener el control de la república dominicana o sea en lo musical que gracias a dios lo tenemos y gracias a la que se bajan pues si hubo gente detrás de vaina pero 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 para nadie es un secreto que los boricuas controlaban esta vaina para eso es un secreto que los boricuas controlaban controlado y luego de eso se la contó y ahí vi y en estos días lápiz subió a Ñengo flow eso despertó muchas cosas de que si viene una colaboración de que si hay algo en fin un tremendo gel bebé se se armó se armó por por eso un gelbedero de pinga señores si eso se va a colaborar con Ñengo pero ya la ha colaborado con Ñengo pero que les digo yo vi que subió otra foto ayer creo que es de Cafú Batón de Panamá y es lo que le digo son raperos y son como quien dice han posicionado su movimiento de una u otra forma y lápiz respeta mucho eso respeta mucho esas cosas y ciertamente a mí en lo particular me gustaría ver ese lápiz que colabore con ciertos artistas ese lápiz consciente que no se encierre en su laurel y en su cosa si un lápiz que busque más vaina porque lápiz consciente puede grabar con quien quiera señores con quien él quiera aunque usted no lo crea el lápiz puede grabar con quien él quiera porque él tiene el bulti en el torque y mucha gente le copia a lápiz mucha gente le copia a lápiz lo que pasa es que él dice no que esto yo no no uso de eso que yo no muchísimas cosas se le ha dicho como un ejemplo de que no yo no grabo con gente que está así pegado y vaina para yo no engancharme de su momento que es un error porque es una forma de tú mantener tu vigencia es una forma de usted permanecer en vaina aunque realmente él no ha necesitado de engancharse de nadie para permanecer porque 20 años después se habla de lápiz señora 20 años después se habla de lápiz real y eso pocos artistas logran eso pocos artistas eh logran y que que al día de hoy se habla de ello muy poco real por eso que digo que eso hay que hay que vivir que modelo que lleva la vida porque coño día después todavía se está hablando de él año después eso eso deja mucho que decir y ciertamente ojalá ojalá y el papá el llamado papá del rat no de colaboraciones esas interesantes no de esas colaboraciones que uno desea señores pero ven acá yo le digo que el ap puede lograr cualquier colaboración el ap puede tener cualquier colaboración no hay que no hay que lo que pasa que no sé él como que se enciende en su mundo y su vaina y no que yo no tengo que colaborar con nadie y no le brinda las colaboraciones que uno quiere uno esperando una colaboración y lápiz dónde lápiz no da la colaboración lápiz pero danos la colaboración lápiz porque estamos esperando esa colaboración y ojalá y sea una colaboración que venga con Jengo Flow ojalá que sea algo duro que venga con Jengo ojalá que sí ojalá señor que sea realmente eso coño porque estamos como no sé estamos empatronados esperando estamos empatronados esperando que sea una colaboración importante una colaboración interesante coño jajero comenta